Un año más estamos en las cuartas jornadas de intercambio del programa ACES. Muchísimas gracias una vez más por venir. Me gustaría que nos hiciese un pequeño resumen de la ponencia que acabamos de escuchar. Pues con mucho gusto. Ante todo, gracias Chuchi, coordinador de ACES Vizcaya, por la invitación. Es un placer estar siempre cada año con vosotros en estas jornadas de intercambio, al igual que en la Semana Cultural. Y hoy hemos trasladado la idea de lo que se llama Flip It Classroom, la educación, el aprendizaje volteado, el aprendizaje dado vuelta, donde se enfatiza que el profesorado, el tiempo tan valioso del profesorado, debe fundamentalmente dedicarse a la guía del alumnado en su fase de asimilación de competencias. No tanto a la parte de transmisión, de información, de contenidos, sino a la parte en la que se profundizan los contenidos y demás. Es un concepto que en ACES se ha venido practicando, que ahora lleva más de una década formalizándose. Y hoy hemos dado, hemos insistido un poco en este aspecto, al tiempo que hemos dado algunas noticias del avance de Sarescuncha, del programa de la nueva educación del Departamento de Educación. Fijar cuáles son las actividades que se proponen. La inscripción de actividades, bueno, se puede trabajar, olvidaros. En este momento no es necesario utilizar quizás mi netbooks, mi tablets, pero me está organizando... Porque algo que nos acabas de exponernos, ¿podrías hacer un pequeño resumen de los aspectos igual más relevantes? Ahí lo que hemos comentado son un poco las fases que estamos abordando. Estamos definiendo, digamos, el marco de Sarescuncha, estamos definiendo la coordinación, estamos tratando de mejorar algunos aspectos que son premisas, como la conectividad, mejorar los aspectos de formación del profesorado, la generación, clasificación y adaptación de lo que llamamos recursos educativos abiertos, especialmente en euskera, pero también en castellano, para adaptados a nuestro currículum vasco. Estamos hablando de definir bien las competencias docentes, distentes, ciudadanas, no solamente en materia digital, sino en las competencias educativas en su conjunto. Y estamos hablando también de cómo generar proyectos de innovación, de cómo establecer políticas de proyectos de innovación que pongan en marcha pilotos, que nos permitan explorar todas estas posibilidades. Muchísimas gracias una vez más y espero volver a tenerte en las quintas jornadas que hagamos el año que viene. Por supuesto, sí. Será muy difícil impedir que acudamos aquí, porque es un placer reunirnos con este equipo magnífico. Y ahora nos quedan varias jornadas más de trabajo, para ir profundizando en todo lo que aquí hemos expuesto.